¡Acepta que eres una cornuda! ¡Eres una zorra! ¡Zorra de mierda! ¿Y qué onda? ¿Qué te gustaría hacer? Te voy a hacer algo bien en Riepita, que te va a gustar. ¡Ay! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué tal? ¡Ey, Blas! Estamos en el bosque, alguien nos puede ver. ¡Ay, Blas! Pero no sé... ¡Suscríbete al canal! ¿Y la pasaste linda, bebé? Sí. La verdad es que no esperé que nuestra primera vez fuera así. Pero sí. Estoy con vos. Estoy con vos. Bueno, yo también. Pero no me gusta dar besos después de conocer. Bueno, es que pensé que... No piense en nada, Lautaro. Lautaro, me decís. Hasta hace un rato era tu bebé. Bueno, yo mejor me voy yendo, ¿verdad? ... ¡Ajá! 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 ¡Ay, carnudita! ¡Acepta lo que perdiste! La verdad no sé qué decirle. ¿Cómo que no sabes qué decirle, Lisandro? ¿Es en serio esto? Mira, ¿sabes qué? ¿Tú creías que este papacito que está acá se iba a quedar con alguien como tú toda la vida? Por favor, mírate en un espejo. Él tiene que estar con una mujer de verdad como yo. No puedo creer, Vicente. No puedo creer. Mira, Rocío, la verdad es que nunca te quise tanto. Y de que Greta volvió, ella la conozca hace tiempo y volvió a la pasión y quiero estar con ella. ¿Pero cómo me pudiste hacer esto? Yo confío en vos todo el tiempo. Acéptalo, te perdiste. Adiosito, no sé. Mira, la verdad que no te quiero volver a ver nunca más. Mira, a ella no te quiero volver nunca más. Que los que se vayan bien a la mierda, la verdad. La verdad no sé qué decir. Chao, te podés ir. Está conmigo. Se queda conmigo. Adiós. Por favor, vete a tu país. Arepa de mierda. Y vos, la verdad, eres una basura. Quédate tranqui, mi amor. Que ahora estamos nosotros dos, tranquilitos, para estar siempre, ¿sí? Sí, te agarro. Me siento un poco mal. Ay, qué mal te vas a sentir si ya estamos los dos juntos otra vez. Solo, nosotros dos, ¿sí? Sí. Dinosamente, que no te vas a sentir, porque no te vas a sentir, no te vas, porque no te vas a sentir. pero no ¿dónde? ¿acá? ¿en el medio de la calle? no, qué asqueroso ese chico escuchame, pero estás bien él es... ¿te acordás de Tobías? el del taller de Imanol él también estuvo con Blas y adivina quién más fue ex de Blas Pato, ¿te acordás del otro día? es un hijo de puta, se pide pará, no entiendo nada me siento re mal ¿cómo pude estar con una persona así? yo me imagino que estés mal pero ya pasó y te acompaño para hacer la denuncia ahora o sea, ¿con qué cara me voy a ir ahora a hacer la denuncia? me siento como muy raro no importa, vamos igual a él le hizo mierda psicológicamente y a Pato también, no está bueno y siga haciendo eso vamos, les acompaño gracias chicos gracias ¿qué haces tú aquí? ¿qué quieres Chama? ¿qué quiero? quiero saber qué es ese cuento que estás inventando de que estás embarazada de Imanol no es un cuento es una realidad aunque te duela ¿y vos te pensás que yo me voy a creer esa mentira? ¿te pensás que no me doy cuenta que me querés alejar de Imanol? mira, zorrita de mierda para empezar fuiste tú quien se metió con mi novio así que si te pica ráscate mira mira como te gusta decir a vos ¿por qué no hablas bien? estás en Argentina mira nena, mira así se habla ¿sabes qué? déjate de joder ¿por qué no me conoces? ¿qué quieres de mí? ya escuchaste lo que quiero te voy a contar un secreto Imanol estuvo conmigo y la pasamos tan bien juntos que vos sobras en serio Imanol estuvo contigo no lo puedo creer yo lo sospechaba pero no lo quería creer bueno, créelo te lo estoy confirmando y la pasamos tan bien juntos ay no, por favor no me hagas una escena por favor ayúdame por favor no nena sos patética sos patética no, es que estoy embarazada ayúdame ¿querés que te ayude? ¿qué te parece si te tiro desde acá? así terminamos así terminamos con el sufrimiento y te dejas de joder para siempre me hagas daño por favor ayúdame ayúdame ya va una ambulancia dale Trini por favor no, basta en serio siento que la historia se está repitiendo y está pasando todo exactamente igual que con Amber no, ¿qué decían? no, vos tenés que estar conmigo si yo te quiero Trini Morphees lo tuyo ya a esta altura es obsesión y realmente no está bueno mirá que yo puedo hacer brujería puedo hacer cosetes conmigo eh así lo puedo hacer dale dale no puede ser tan malo por favor ayúdame es que no te creo en nada en la oficina que estás haciendo me duele mucho el miedo por favor que la explora ¿qué querés? déjate de joder estúpida me voy a ponerse por favor que la llames otra no tengo tiempo para perderlo con más no tengo tiempo me duele mucho el miedo no tengo tiempo me duele mucho el miedo bueno, tenés la lista de los modelos, ¿no? Sí, sí, tengo la lista de los modelos, pero también hay un tal Sandro, que es fotógrafo. ¿Ese lo llamamos o no? No, ese todavía no. Quiero todos los nombres de los modelos, ¿sabés? Bueno, primero tenemos a Nicanor del Valle. Me pareció interesante su perfil, por eso quiero nombrar. También está Araceli Oroño. ¿Ella la asumamos? Ella sí, pero tenemos que ser profesionales. No, por supuesto, siempre. También está Evelyn Álvarez, Lautaro Gamboa y Pato Fernández, el futbolista. Perfecto. Por ahora con él arreglé que ya va a estar todo bien, me confirmó, así que de eso no te preocupes. Perfecto, que ya hablaste con él. Después está Sode Donado, Tobías Mendoza. Esos dos sí o sí tienen que estar. Genial. Después Guido Muñoz, Rocío Espinoza, Boris Guedes, Gastón Heredia y creo que estamos todos. Perfecto. Quiero que cites a todos para hacer anuncio oficial. ¿Me escuchaste? Sí, perfecto. Perdón, Auti. Perdón porque además fui yo la que te presenté a Blas y no pensaba que era tan hijo de puta. Por favor, de verdad. No, Feli, no pasa nada. La verdad que fui yo el ciego y que vi que ahí estaba el amor supuestamente, pero no. Y nada, me segué por eso y está todo bien. No pasa nada. Como sufrí tanto en el amor, pensé que estaba todo bien, pero no es así. Y la verdad que les agradezco por estar acá conmigo y por tenerlos como amigos. Gracias, sincero. Yo te quiero mucho. Ya sé que vos no me das ni bola, pero yo siempre voy a estar acá para vos. Perdón, Mika, por no haberte escuchado. La verdad que estuve mal. Si te pasaba algo me morí. ¿Qué pasa? Mirá, no me di cuenta que tenía acá el amor. Enfrente mío. Estaba tan cegado que... No sé, como que... Como que te tengo acá. ¿Por qué siempre que te encuentras estás conectada? Dini. Hola, Sole. ¿Cómo te fue la audición? Me fue bien. Pasé a la segunda etapa. Dice, la posición funcionó. Che, mira, yo tengo algo que decirte. No, no, no es necesario. No, no, no. Déjame. No, sí, sí, no hace falta. ¿Qué pasa? Entiendo. Mirá, yo la verdad, para que estemos bien las tres, ya te lo digo así de una, yo quiero estar con Trini, y la quiero con Ángel. ¿Y cuál sería el problema? No, Sole, tu respuesta me está confundiendo un poco. Hagamos un trío. ¿Eh? Eso, hagamos un trío. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué digo? Sabes que soy mi preferido, ¿eh? Ay, obvio. Ya lo sé. Bueno, ¿para qué nos llamaste? Bueno, la verdad quería hablar con vos y el patito. ¿Y yo qué hice ahora? No, tranqui. Es algo sobre mañana. Y quiero que sepan que están conmigo y quiero que cuenten conmigo, ¿ok? Para mañana. ¿Pero qué va a pasar mañana? Ya van a saber. ¿Cuándo está? Va a estar todo bien, ¿ok? Bueno, esperemos que esté todo bien mañana y que pase eso que tenga que pasar. Va a pasar. Así es. Ay, ojalá. Tranquié, ¿eh? Quiro. Estamos viendo, ¿eh? ¿Vamos a romperla? Obvio que sí. Luego. La verdad que me impresiona, me impresiona mucho lo que acabas de decir. Ay, me gusta. ¿Qué fácil fue eso? Chicas, igual no es para, es real. No, la verdad es que la última vez que las vi, en la peluquería me di cuenta que pasaba algo entre ustedes y no quería interrumpir. ¿Tanto se notó? Aparte, tenían una cara. ¿Tanto se notó? Sí, igual me surgió una oportunidad y me voy. ¿Qué? No, ¿cómo que te vas? Sí, a partir de los casting que hice, una chica se contactó conmigo y me invitó a ir a cantar a Bariloche. Tienen venido. Ay, ¿en serio? Me encanta, sí. No, yo no puedo, chica. Yo no puedo dejar todo mi trabajo, dejar todas mis cosas. Puedo estar acá. No puedo irme. Ay, y ahora no sé qué hacer. Solo me pongo re triste si te vas, pero tampoco quiero que te quedes acá, Tizzy. Ay, Dios, yo ya no sé qué hacer. Necesito consultar lo que descarto. Ay, Dios, yo ya no sé qué hacer. Ay, Dios, yo ya no. Termino de hacer esto. Ya estoy mal. ¿Ves? No, porque... A mí no me tengo que decirle que yo estoy hecho una diva. No sé, siento que se me va a desarmar. ¿Vos qué decís? Me parece que está bien. Me quedo mal, eh. Me quedo mal. A ver... Uy, parece que lo tengo que arreglar. ¿Qué diva que sos al final, eh? La verdad es que cualquiera. Y aparte, ¿quién lo trajo hoy? ¿Dónde será? Lo traje yo. ¿Dónde trajiste? ¿Sabes cómo es? Somos los dos iguales. Estrella internacional, madre. ¿De internacional de dónde? ¿Quién sos? No. ¿No sabés quién es? No. Hola chicos, ¿todo bien? Hola. ¿Qué comen la tardanza? Bien. Perfecto. Chicos, tenemos una gran noticia para darles. Va a ser algo muy bueno, eh. Nos escuchamos. Te do. F一定. Ja. Te do.